Mis recuerdos son una desgracia o una bendición para mi vida. Bendito sea el nombre del Señor. Mis recuerdos son una desgracia o una bendición para mi vida. Dentro de, hermanos, nuestro diario vivir. En cada momento de nuestra vida, del momento en que nacemos. Hasta que Dios nos da la oportunidad de estar aquí en esta tierra por su misericordia. Siempre hemos pasado eventos de todo tipo. ¿Cuántos son conscientes de eso? Eventos hermosos, maravillosos. Eventos dolorosos. Eventos tristes. Eventos tan tristes y tan duros que a veces marcan nuestras vidas. Y en muchas oportunidades estos eventos evitan que nosotros progresemos dentro de la vida personal y hasta espiritual. Estos eventos, hermanos, que vienen a nuestras mentes. No obstante, ya han pasado tiempo. Porque tal vez fueron muchos años. Muchísimos años atrás. Y a veces creíamos que estaba olvidado. Se llaman recuerdos. Que aunque no estamos pasando en el momento. Nos trae a la mente esa circunstancia que hemos pasado. Esos recuerdos que vienen a nuestra mente. Y luego bajan a nuestro corazón. ¿Cómo los tomamos dentro de esta vida? ¿Y cómo estos pueden afectar nuestra vida espiritual? ¿Estos podrían ser tal vez una catapulta para que nos lleven a la presencia de Dios? ¿O tal vez podría ser un agujero que nos lleve a las profundidades del infierno? ¿Nos podría llevar estos recuerdos a un nivel espiritual? ¿Tanto así que podamos perdonar tal vez aquella persona que nos hizo un daño? ¿O tal vez lo guardamos como una raíz de amargura? ¿Como un rencor en nuestras vidas? Que no nos permite crecer dentro de los caminos de Dios. ¿Cómo podría afectar esos recuerdos en nuestras vidas? Bendito sea el nombre del Señor. Señor, en el año de 1849 existió un gran psicólogo, psicoanalista exactamente, de nombre Iván Pavlov. Muchos de aquellos que hemos ido al colegio nos han hablado de él. Esta persona, mediante sus estudios científicos, que fueron muy importantes, tanto así que le dieron un Nobel, un premio Nobel, él desarrolló una conducta importante que le llaman reflejo condicionado. Este reflejo condicionado, él lo aplicó a los perros. Y mientras en una hora determinada llamaba a los perros para que estos ingieran sus alimentos, él miraba que los perros cuando venían a una hora determinada, ellos segregaban saliva. Y esa saliva era como producto de que en esos momentos ellos iban a ingerir sus alimentos. Entonces esta persona comenzó a hacer un estudio y comenzó a hacer este tipo de experimento. Al momento de la comida, no solamente los llamaba, sino también tocaba una campanita. Y comenzó a crear un efecto condicional, condicionado. Esta campanita, él la hacía sonar al momento que llamaba a los perros para que coman. Y los perros seguían salivando porque era el momento de comer. Bendito sea el nombre del Señor. Pero llega hermanos el momento, la circunstancia, de que él ya no les lleva comida. Solamente les hace sonar la campanita. Y los perros siguen segregando saliva. Cuando los perros vienen no ven comida. Pero siguen segregando comida pensando ellos que van a comer. Ese efecto se llama un efecto condicionado. Un reflejo condicionado. Bendito sea el nombre del Señor. Dentro de todo el transcurso de nuestras vidas, nosotros tenemos efectos condicionados. Como por ejemplo, el sonrojarse. El sonrojarse tal vez ante una vergüenza. La sudorización, sudar. Frente tal vez a alguna circunstancia de pena. También está un efecto no tan bueno como este. Tal vez sea un efecto nocivo como el beber. Hay gente que bebe cuando está en momentos tristes. Hay gente también que se envuelve en las drogas. Bendito sea el nombre del Señor cuando está en problemas. Estos efectos condicionados están siempre en nuestras vidas. Un efecto condicionado que todos conocemos, tal vez que en el ámbito cristiano se aplica, es el efecto de la culpabilidad. El entender que yo soy culpable por algo que yo he hecho y que está mal delante de la presencia de Dios. Ese efecto condicionado es llevado por el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Y reconocer ante Dios que lo que estamos haciendo está mal. Las personas me dirán, y hermano, ¿por qué estamos hablando esto? ¿Qué tiene que ver esto con el mensaje del día de hoy? Porque estamos hablando bajo el título, mis recuerdos. ¿Son desgracia para mi vida o una bendición? Y he hecho esta introducción, hermanos, por lo que acabamos de leer. Lucas capítulo 22. Versículo 54. Haciendo un antecedente a lo que estamos leyendo. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido luego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también éste estaba con él. Pero él le negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco más tarde, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro le dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente, también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro le dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Bendito sea el nombre del Señor. Yo siempre, hermanos, les compartía a los hermanos del grupo de alabanza, que nos reunimos los sábados y compartimos una pequeña porción de la palabra de Dios. Les decía, ¿qué habrá sentido Pedro? ¿O qué le llegaba a Pedro en la mente cada vez que escuchaba a un gallo cantar? Cada vez que Pedro se encontraba en cualquier lado, ya sea en Italia, en Galilea, en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en cualquier parte. ¿Qué hubiera sentido Pedro al momento de escuchar nuevamente cantar un gallo? ¿De qué se acordaría Pedro? ¿Qué efecto condicionado le llevaba a su corazón y a su mente ese cantar de un gallo? Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. Porque siempre en nuestras vidas, siempre va a haber un gallo que nos cante nuestro error. Bendito sea el nombre del Señor. Tal vez una ciudad donde alguien cayó en pecado. Tal vez un hotel donde una mujer perdió su virginidad. Tal vez la casa de un familiar donde alguien fue abusado sexualmente. Bendito sea el nombre del Señor. Circunstancias que te hacen recordar los fracasos de la vida. Un gallo que en cada momento va a gritar y te va a decir desdichado. Tal vez otro canto separado. Hipócrita. Fracasado. Siempre va a haber un gallo que le va a cantar a usted su error. Y le va a hacer recordar la circunstancia que pasó. Como a Pedro. Que en cada momento. ¿Qué es lo que él pensaba en su vida, en su corazón? Cada vez que escuchaba cantar un gallo. Tal vez las palabras que le diga culpable. A otra persona que le diga pecador. Pecador. Sucio. Bendito sea el nombre del Señor. Si hay alguien que habló. Acerca de la gracia del perdón. Fue Pablo. Y él siempre decía. Que de entre todos aquellos pecadores. Él era el primero. Bendito sea el nombre del Señor. Que él siempre. Estaba expuesto. A muchas cosas. Pero él siempre. Venía a los pies de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. En primera de Timoteo. 1.15.16. Él decía. El primero de los pecadores. Y el más grande. El mayor. Soy yo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero nosotros no podemos alcanzar la altura de la gracia. Si es que antes no hemos pasado por la profundidad de la culpabilidad. Si es que antes no hemos entendido. Si es que antes no hemos entendido que lo que estamos haciendo está en contra de los preceptos de Dios. Está en contra de lo que Dios dice en su palabra. Si usted no entiende eso. Si usted no entiende que lo que usted está haciendo. Está más delante de la presencia de Dios. Usted tampoco se va a dar cuenta que es culpable. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso que hay muchas personas que todavía no han entendido. No han comprendido ese sentido de culpabilidad. Y por eso que están en un día. Están arriba hermano. Ante la presencia de Dios. Y otro día están entre las. Lo más adentro. Del infierno. Saliendo del pecado y entrando del pecado. Un día fornicando. Un día saliendo nuevamente. Un día en la iglesia. Otro día mintiendo. Bendito sea el nombre del Señor. Porque todavía en su corazón. No existe. Esa verdadera conciencia de culpabilidad. Bendito sea el nombre del Señor. Es como. El hijo. Nuestros hijos. Que nos ven. Y que. Porque tenemos algunas. Situaciones de comodidad. Ellos creen que todo es fácil. Ellos creen que todo está a la mano. Pero al momento que les toque a ellos. Se van a dar cuenta. Que las cosas. No son así tan fáciles. Porque lo encuentran todo a la mano. Encuentran el televisor. Encuentran la comidita. Encuentran la casa. Encuentran la movilidad. Pero cuando les toque a ellos hacer. Ese papel de padre. De hombre responsable. De marido. Se van a dar cuenta. Que no es tan fácil. Como a ellos les pareció. Bendito sea. El nombre del Señor. Estando en una prédica. En una oportunidad. Escuche que un pastor. Y eso yo lo apunté. Un pastor dijo lo siguiente. Cuando un hombre. Se va haciendo mejor. Va comprendiendo cada vez. La maldad que hay dentro de él. Cuando un hombre se va haciendo peor. Comprende cada vez. Menos. Su propia maldad. Cuando uno se pone más espiritual. Cuando uno se va acercando más a Dios. Se va dando cuenta cada vez. Que uno necesita más de Dios. Que tiene más fallas. Que tiene más pecados. Que tiene más circunstancias. Que lo hacen acercarse a Dios. Por eso es que lo ve más espiritual. Porque él entiende. Que solo no puede hacer nada. En esta vida. Por más que yo me acerque a Dios. Eso a mí no me hace perfecto. Existe un solo perfecto. Que es Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Pero cuando una persona. Se cree que es lo mejor. Se cree que es perfecta. Ya no cree que tiene. Que cree que no tiene. La necesidad de Dios. Cree que ya Dios pasó. A un segundo plano. Cree que Dios. Ya no es un elemento necesario. En su vida. Y no es así. Bendito sea el nombre del Señor. Porque hay una cauterización de la mente. Y del corazón. Y cuando se cauteriza la mente y el corazón. Y no hay sentimiento de culpa. En el ser humano. Lo vemos cayendo en circunstancias degradables. Degradantes. Tristes. Bendito sea el nombre del Señor. Hay personas que nunca jamás. Pensaron estar donde están ahorita. En ninguna circunstancia de la vida. Ellos hubieran tal vez pensado. Que se iba a encontrar en una situación crítica. Ellos nunca. Lo pensaron. Nunca lo creyeron. Es que nadie hace planes para estar mal. Nadie hace planes para mañana. Estar en desgracia. Nadie hace planes en la agenda. Para mañana hermanos. Estar pasando un momento triste. O doloroso. Todos hacemos planes en la agenda. Para un momento bonito. Un cumpleaños. Un proyecto en nuestras vidas. Un negocio. Hacemos reuniones. Para hacer algo beneficioso en nuestra vida. Nadie quiere lo malo para su vida. Pero si ni una persona. Pero si una persona. Dentro de sus planes. No está. Como eje central. La palabra de Dios. Y la presencia de Dios. Esa persona no tiene. No tiene. Ni siquiera. Un mínimo beneficio personal. En su vida. Aunque quiera. Hermano. ¿Por qué? ¿Por qué yo no puedo con mis fuerzas? Porque no se puede. Porque no se puede. Solamente hay uno. Una persona que puede. Ir contra todo lo imposible. Y eso es. El Señor Jesucristo. Bendito sea. El nombre del Señor. Bendito sea. El nombre de Jesucristo. Alabado sea. El nombre del Señor. Señor. Eso es. Esos efectos condicionados. Que afectan. A nuestra vida. Bendito sea. El nombre de Jesucristo. Esos efectos. Que nos llevan. A nosotros. A comportarnos. De una manera. Frente a los demás. Porque hermanos. Una cosa. Es actuar. Como cristiano. Y otra cosa. Es reaccionar. Como cristiano. No es lo mismo. No es lo mismo. Una cosa. Es como yo actúo. Como cristiano. Y otra cosa. Es como reacciono. Como cristiano. La Biblia dice. Bendito sea. El nombre del Señor. Por ejemplo. En Mateo 5.43. Dice. Acerca. Bendito sea. El nombre del Señor. De mi reacción. ¿Cómo debo yo hacer? Bendito sea. El nombre del Señor. Alabado sea. Cristo. Oíste. Es que fue dicho. Amarás a tu prójimo. Y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo. Amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien. A los que os aborrecen. Y orad. Por los que ultrajan. Y os persiguen. Para que seáis. Hijo de vuestro Padre. Que está en los cielos. Y que hace salir su sol. Sobre malos y buenos. Que hace llover. Sobre justos. E injustos. Dice versículo 38. Oístes que fue dicho. Ojo por ojo. Y diente por diente. Pero yo os digo. No resistáis. Al que es malo. Antes. A cualquiera. Que te llene. En la mejilla derecha. Vuelvele también. La otra. Bendito sea. El nombre del Señor. ¿Cómo es que usted. Verdaderamente reacciona. Ante una persona. Que le da una bofetada. En la mejilla derecha. ¿Cómo usted reacciona? Bendito sea el nombre de Cristo. Usted pasa por. Va a sentarse. Aquí en la iglesia. Se va a sentar. Viene un hermano. Y le dice. Este es mi sitio. ¿Usted qué le dice? Hermano por favor. En este lado. Para que me combine. Con el color rosado. ¿Usted le dice eso? La Biblia dice. Que esto debe pasar. ¿Usted acciona así? ¿Usted actúa así? ¿O cómo es que. Verdaderamente. Usted reacciona. ¿Usted no reacciona así. Con una mirada así. Como que se le va a ir encima. Bendito sea el nombre del Señor. Porque una cosa. Es actuar. Hermano. Todos tenemos. Algo de actores. En nuestra vida. Y actrices. Pero reaccionar. Es lo que. Verdaderamente. Está en nuestro corazón. Si usted. Está. Caminando en su casa. Y ve que. Su hijo. Preferido. Su hijo. Al que usted más ama. Su único hijo. Pasa y le pisa. El pie. Y usted no tiene ningún zapato. ¿Usted qué hace? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué es lo que. A usted. Lo lleva. A despertar. Esos efectos. En su vida. ¿Qué es lo que usted. Le hace sacar eso. Lo más íntimo. Lo que nadie conoce. Que usted. Pueda mostrarse. Verdaderamente. No actuar. Que usted. Reaccione. Verdaderamente. Como es. ¿Qué es lo que nos. Hace llevar a todos nosotros. Bendito sea. El nombre del Señor. Bendito sea. El nombre de Jesucristo. Por eso. Que hay una parte aquí. En la Biblia hermano. Cuando. Leemos. El versículo. Aquí. Que estamos leyendo. El capítulo. Cinco. Bendito sea. El nombre del Señor. Bendito sea. El nombre de Jesucristo. Dice aquí. En la palabra de Dios. Oíste. Que fue dicho. Amarás a tu prójimo. Y aborrecerás. A tu enemigo. Pero yo os digo. Amad. A vuestros enemigos. Bendecid. A lo que os maldicen. Haced bien. A los que aborrecen. Y orad. Y orad. Bendito sea. El nombre del Señor. Pedro. Traicionó. A Jesucristo. El pastor decía. En la mañana. Era un evento. Triste. Que todos lo decimos. Pero verdaderamente. Él traicionó. A Jesucristo. Y tal vez. De la manera más vil. Bendito sea. El nombre del Señor. Alabado sea. El nombre de Cristo. Él traicionó. A su maestro. Él traicionó. A su amigo. Él le dijo. Ya no lo diré más hermanos. Les diré amigos. Él traicionó. A su amigo. Bendito sea. El nombre del Señor. Que hubiera pasado. A usted. Si alguien lo traiciona. Y luego después. Usted tiene que verlo. Cara a cara. Que le dice. Que le diría a usted. Como reaccionaría. Ah. Yo lo perdono. Pero hasta ahí domás. Yo lo perdono. Pero él allá. Yo acá. Yo lo perdono. Pero antes. Le voy a decir algunas cosas. Para que tenga. Verdaderamente conciencia. Lo que me hizo. O algunos cuando dicen. Si te he ofendido. Pues perdóname. Bendito sea el nombre del Señor. Pero eso es usted. Dios soy yo. Jesucristo no reaccionó. Así sabe por qué. Porque era el Hijo de Dios. Sí. Es verdad. Era el Hijo de Dios. También era Dios. Pero no solamente por eso. Si no porque Jesucristo le dijo. Pedro. Satanás. Me ha pedido. Para que te zarandee como a trigo. Te eleve. Te sople. Te tire. Te baje. Te suba nuevamente. Hágalo contigo lo que quiera. Pero Pedro. Yo he orado por ti. Yo he orado por ti. Jesucristo le dijo a Pedro. Por eso a Jesucristo. No le fue difícil. Perdonar a Pedro. Porque él oraba por Pedro. Y cuando la Biblia dice aquí. Orad. Orad. Bendito sea el nombre del Señor. Yo he rogado por ti. Lucas 22.32. Por eso a nosotros. Para poder. Para poder llegar a un perdón. Ante una persona. Para poder perdonar. Y no dejar ninguna. Ninguna raíz de amargura en nuestro corazón. Tenemos que orar. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos que orar. No tenemos que orar. Solamente por algo. Así abstracto. Tenemos que orar por algo puntual. Por aquella persona que tal vez. Busca. Busca. Nuestra maldad. Orar por aquella persona que. Nos han contado. Que nos quiere hacer el cajón. Orar por aquel. Padre de familia tal vez. Que diariamente. Abusa del hijo. Orar por el jefe tal vez. Que diariamente también. También abusa. Del trabajador. Orar. Cuando yo oro. Yo le presento a Dios mi carga. Bendito sea. El nombre del Señor. Bendito sea. El nombre de Jesucristo. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué efecto condicionado? Nos lleva nuestras vidas. A reaccionar. De las diferentes maneras que hacemos. Bendito sea el nombre del Señor. Yo leyendo. Un poco acerca de estas. Efectos de personalidad. Yo estaba revisando una teoría. Que le llaman la teoría. De los cuadrantes. De la personalidad. En psicología se llama. La ventana de Yohari. Y le dice que hay un cuadrante abierto. Donde dice que usted sabe. Lo de usted. Y también los demás. Ese cuadrante abierto. Es lo que usted presenta. Su personalidad pública. Su presencia. Su comportamiento ante el público. Luego viene un cuadrante ciego. Que los demás saben de usted. Pero usted no lo sabe. Bendito sea el nombre del Señor. Que usted cree. Que le está dando una impresión. A las personas. Pero las personas tienen de usted. Otro concepto. Y ahí es lo importante. De las personas espirituales. Y amigos de uno. Que le puedan decir. Lo que usted está haciendo. Está mal. Amigos que le digan. Oiga. Como usted está comportando. Tiene que corregir algunas cosas. Bendito sea el nombre del Señor. El cuadrante oculto. Donde usted sabe. Lo de usted mismo. Pero los demás. No conocen la realidad. Son aquellas personas. Que tal vez. No permitiríamos que. Una grabadora. O una filmadora. Este con nosotros. Para monitorearnos. Todas las 24 horas. Y un domingo aquí. Verificar que hicimos. Durante el día. No soportarían eso. Bendito sea el nombre del Señor. Porque están ocultando algo. Solamente ellos saben. Pero la gente no sabe. Verdaderamente. Quienes son ellos. Y al último. Se encuentra. Un cuadrante desconocido. Que usted no sabe exactamente. Y tampoco. Las personas lo saben. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Ese cuadrante desconocido. Es el que muchas veces Dios usa en nuestras vidas. Que Él entra en ese cuadrante que usted. Ni nadie conoce. Pero que Él entra a experimentar en nuestras vidas. Pero tristemente muchos nos quedamos en ese cuadrante ciego. Donde solamente nosotros mostramos ante la gente quienes somos. Pero tenemos algo oculto en nuestro corazón. Algo guardado en nuestras vidas. Que no queremos reflejar. Y aunque estamos en la iglesia. Para poder manifestarle a Dios. Y rendirnos. Y darle a Dios hermanos. Y pedirle. Y rogar por nosotros. Y pedirle perdón. A veces no lo hacemos. Y nos quedamos en ese cuadrante. Oscuro. Porque al venir a esta iglesia. Al venir aquí. Dentro de los caminos de Dios. Uno quiere. Encontrar la paz. Uno quiere encontrar. Tranquilidad en el alma. Y por más que en algunos momentos. Nosotros. Hemos cometido errores. Fallas. Y hasta pecados. Esperamos venir hermanos. A pedirle. Un perdón. Directamente a Dios. Pero hermanos. Hay dos tipos de perdón. Hay un tipo de perdón. Vertical. Que es aquel. Que yo puedo dar a Dios. Y Dios consuela mi alma. Yo siento la gracia en mi vida. Siento que mis pecados. Son perdonados. Pero también la Biblia dice. Que hay un perdón. Horizontal. Bendito sea el nombre del Señor. Santiago 5. Versículo 15. Y versículo 16. Habla y dice. Confesar. A Dios. Confesaros. Pero también confesaros. Ante vosotros. No confesar a cualquier persona. Es buscar ayuda. Es buscar a alguien. ¿Sabe qué? Mire pastor. Mire hermano querido. Un hermano espiritual. Un hermano que a mí me pueda ayudar. Y decirme. Hermano. Ora por mí. Ayúdame. Estoy en un momento crítico. En un momento difícil. Ya pedí a Dios. Ayuda. Dios me ayudó. Dios me perdonó. Yo siento. El perdón de Dios. Pero ahora necesito ayuda. Quiero que alguien ore por mí. Ayúdame. ¿Qué hago? Confesar a cada uno. Confesarse cada uno. Los pecados. Las faltas. No confesarlo a cualquier persona. A cualquier persona que finalmente. En lugar de ayudarnos. Nos va. A querer a nosotros. Hacer posteriormente. Un daño. Confesarle a alguien. Verdaderamente. Que nos pueda ayudar. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea. El nombre del Señor. Ese perdón. Que debemos encontrar. En Jesucristo. Bendito sea el nombre de Cristo. Posteriormente. En el versículo 61. Que estamos leyendo. En Lucas capítulo 22. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Entonces. Vuelto el Señor. Miró a Pedro. Y Pedro se acordó. De la palabra del Señor. Que le había dicho. Antes que el gallo cante. Me negarás tres veces. Y Pedro saliendo afuera. Lloró. Amargamente. Bendito sea. El nombre del Señor. Pedro. El que en un momento. Le estaba traicionando. Pero anteriormente. Era el único. El único discípulo. Que cuando vinieron. A arrestar a Cristo. Él fue el único. Que salió a defenderlo. Con una espada. Correcta o incorrectamente. Su actitud. Pero fue el único. Que se llenó de valentía. Y salió a defender al Maestro. Y le cortó. La oreja. A un criado. De un sumo. Sacerdote. En ese tiempo hermano. Usted cortaba una oreja. Al criado. De un sumo. Sacerdote. Usted tenía problemas. Jurídicos. Ilegales. Y todos lo sabían. Bendito sea. El nombre del Señor. Pero ahí estuvo Cristo. Jesús cogió la oreja. Y le pegó la oreja. En esos momentos. A la persona. Llamado Malco. Y se la colocó. ¿Por qué hizo Jesús eso? Antes de que pase. Estos momentos críticos. Porque tal vez. En algún momento determinado. Después. Esta persona. Hubiera interpuesto. Una demanda. Contra Pedro. Bendito sea. El nombre del Señor. Señor juez. Vengo a poner una demanda. ¿Contra qué? Contra este hombre. Que dice. Que es un predicador. Y es seguidor de Jesucristo. Él me cortó la oreja. A ver. ¿Dónde está la oreja? Aquí está. Señor juez. Pero no es que estaba cortada. Sí. Pero aquí está. Él me la cortó. No hay oreja cortada. No hay evidencias. Caso cerrado. Bendito sea. El nombre del Señor. Jesucristo. Borró las evidencias. Que en su momento. Posiblemente. Posiblemente. Pedro. Hubiera dejado. Por sus actitudes. Y sus comportamientos. Eso es lo que hace Jesucristo. Eso es lo que hace Jesús. Es borra las evidencias. Que usted pueda dejar. Que yo pueda dejar. Que cualquiera de nosotros. Podamos dejar. Al momento de cometer. Algunas cosas. Él borra toda evidencia. Él saca todo eso. Él borra cualquier circunstancia. Cualquier falla. Cualquier afectación. Él la borra. ¿Saben por qué? Porque Él es Dios. Él es misericordioso. Él es bondadoso. Él es bueno. Él es amor. Bendito sea. El nombre del Señor. Alabado sea. El nombre de Cristo. Pedro le traicionó. Tres veces. Y en cada momento. Después cuando Jesucristo. Fue sepultado. Cada vez que. Pedro escuchaba un gallo. Cantar. Él se acordaba. De la circunstancia difícil. Que no solamente. Fue la traición de Jesús. Sino que Jesucristo. Volteó y lo miró. Y le dijo. Pedro. Y lo miró. Yo no sé. Qué mirada. Jesucristo. Yo no sé. Si Jesús estaba cerca de él. Estaba lejos de él. O estaba muy distante de él. Pero la Biblia dice. La Biblia dice. Que él. Entonces. Vuelto el Señor. Miró a Pedro. Y se acordó. De la palabra del Señor. Que le había dicho. Esa mirada de. El Señor Jesucristo. No solamente. Llegó a la mirada. A los ojos de Pedro. Sino que traspasó su corazón. Traspasó su alma. Hermano. ¿Por qué? Pues aseguro. Porque aquí dice la Biblia. Que Pedro salió. Rápidamente. Y lloró. De manera amarga. Amargamente. Esos son. Las cosas. Las consecuencias. De las cosas. Que uno hace en la vida. Y que uno tenga. Y tiene que llorar. Pero Jesús lo miró. Después de ese cantar del gallo. Después que pasó el tiempo. Los días. Las horas. Después que pasaron algunos días. Hubieron otros amaneceres. Hubieron nuevamente. Que rayó el alba. Que los días pasaron. Y un gallo. Tuvo que haber. Cantado en cualquier momento. Esos días. Y Pedro. Tuvo que haberse acordado. De ese momento triste. De ese momento duro. De ese momento tan triste. Que nos decíamos. En la escuela dominical. Que ellos estaban como desanimados. Porque cada. Cantar de un gallo. Le decía. Traidor. No tuviste la valentía. Para enfrentarte a las personas. Y poder declarar tu fe. No la tuviste. No pudiste. Y él dio toda tu. Toda su vida por ti. Y él se entregó por ti. Y él estaba. Ocupando. El lugar tuyo. Y tú lo traicionaste. Y el gallo. Cantaba. En cada momento. Bendito sea. El nombre del Señor. Señor. Pero Jesucristo. Que es tan misericordioso. Con nuestras vidas. Que él es tan bueno. Con nuestras vidas. Que él siempre nos da. Una nueva oportunidad. Que él es un Señor. Grande y lleno. De misericordia. Que él nunca desecha. El pecador. No es como nosotros. Si. Nosotros. A veces somos implacables. No le perdonamos. A las personas. A la gente. Pero Dios lo perdonó a usted. Dios que en bueno. Grande. Dice la Biblia. Bendito sea. El nombre del Señor. Juan. Capítulo 21. Alabado sea. El nombre de Jesucristo. Bendito sea. El nombre del Señor. Bendito sea. El nombre del Señor. Cuando hubieron comido. Jesús dijo. A Simón Pedro. Simón. Hijo de Jonás. Me amas. Más que estos. Le respondió. Sí Señor. Tú sabes que te amo. Él le dijo. Apacienta mis corderos. Volvió a decirle. La segunda vez. Simón. Hijo de Jonás. Me amas. Pedro le respondió. Sí Señor. Tú sabes que te amo. Le dijo. Pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez. Simón. Hijo de Jonás. Me amas. Pedro se entristeció. De que le dijese. La tercera vez. Me amas. Y le respondió. Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo. Apacienta. Mis ovejas. ¿Cómo respondería Pedro? Ante esa pregunta. Me amas. Si momentos y días antes. Había traicionado al maestro. ¿Cómo me sentiría usted? ¿Cómo me sentiría yo? Tres veces. Traicionó. Pedro a Jesús. Tres veces. Jesucristo le dijo. Pedro me amas. Tres veces. Evidenció su traición a Jesucristo. Tres veces. Dios le dio. Una encomienda. Maravillosa Pedro. Bendito sea el nombre del Señor. Pero yo decía Señor. Sí. Tres veces. ¿Por qué? ¿Qué más hay en todo esto? ¿Por qué? ¿Por qué ese momento? Sí. Está bien. Fueron tres veces. Que él traicionó. Tres veces la encomienda. Tres. Tres. Experiencias feas. Tristes. Pero luego vienen tres encomiendas maravillosas. ¿Qué hay más de todo esto? Versículo número 4. De capítulo 21. Dice la palabra de Dios. Cuando ya iba amaneciendo. Cuando ya iba amaneciendo. Cuando estaba rayando el alba. Cuando era en el mismo momento. Que un gallo tal vez estuvo. Gritando. Las mismas circunstancias. Que lo llevaron a Pedro al traicionar. Es en este mismo momento. Que se aparece Cristo. Y le cambia. El recuerdo a Pedro. Bendito sea el nombre del Señor. Porque siempre hermanos. En cualquier circunstancia. Cuando hablamos que un gallo. Está cantando. Ya Pedro no se va a acordar. De la traición. Porque también. Lo hizo el de mañana. Rayando el alba. También de mañana. Rayando el alba. Jesucristo se le aparece. Y le cambia la vida a Pedro. Le cambia el destino a Pedro. Le cambia el modo de ver las cosas a Pedro. Cuando escuche ya. Kikiriki. Ya no le va a decir traidor. Ya no le va a decir. Malo. Traicionero. Ahora cuando escuche. Kikiriki. Hay una encomienda para ti. Él cambió. Ese momento difícil. Ese momento triste. Que Pedro estaba pasando. Porque cada momento que Pedro. Escuchaba. Un gallo. Le hacía recordar. Esa experiencia. Nefasta en su vida. Ahora ya no. Ahora no va a ser así. Cristo hace eso. Con nuestras vidas. Los momentos difíciles. Que pueden venir a esta cabeza. Los momentos tristes. Que pueden venir a esta cabeza. Y a este corazón. No se van a convertir. En un momento de dolor. Ya no. Se van a convertir. En un momento. ¿Saben qué? De victoria. Porque a pesar de las circunstancias. Cristo sigue con nosotros. Porque a pesar de las circunstancias. Del momento difícil. De la tristeza que hemos pasado. De la experiencia fea. Triste. Dolorosa. Que hemos pasado en la vida. A pesar de todo eso. Eso nos demuestra. Que Dios. Nos ha sacado de ese momento triste. Y ahora nos ha puesto. En un momento de victoria. De alegría. Bendito sea. El nombre del Señor. Los momentos. Y las experiencias. Los recuerdos. No pueden ser. En su vida. Ni en mi vida. Un estorbo. Para llegar a Cristo. Sabes que hay aquellas personas. Hay personas. Que dicen. Yo no puedo seguir adelante. ¿Por qué pasó esto con mi vida? Y cada vez que me recuerdo. No puedo continuar. Es que he intentado hacerlo. Pero no puedo. Siento como que algo pasa. ¿Pero por qué? Es que fue algo tan vergonzoso. Que hice en mi vida. Algo horrible. Si la gente se enterara. Lo que hice. Fue algo peor. Mi vida se acabaría. Ven como si fuera. Un obstáculo. Para llegar a la presencia. De Dios. Pero te digo una cosa. No es un obstáculo. Es la oportunidad. Que Dios quiere. Para que tú veas. Un milagro en tu vida. Es la oportunidad. Que Dios ha puesto. Para que Él. Muestre su mano. En tu vida. Bendito sea el nombre. Del Señor. Estos recuerdos. No pueden hacer. Un obstáculo. Para que tú. Crezcas en la vida espiritual. No puede ser un obstáculo. Pero es que. Si yo lo confieso. Si yo lo confieso. Yo no. No sé qué pasaría. Tienes que confesarle a Dios. Las consecuencias. Pueden ser nefastas. Podrían ser duras. Porque todo acto. En esta vida. Sea bueno o malo. Tiene sus consecuencias. Pero una cosa. Si te digo. Si usted se acerca a Dios. Y le confía sus pecados. Usted alcanza. Perdón de Dios. Un amigo me decía. ¿Qué puedo hacer con esto? Que es oculto. ¿Qué hago conmigo? ¿Qué hago? Todo el tiempo. Lo voy a mantener oculto. Es que no puedo hablarlo. A mis padres. Y vino a mi cabeza. Algo que me enseñaron. De muy pequeño. Que aunque este profesor. No era cristiano. Era impío. Él siempre enseñaba. Derecho económico. Y siempre cuando entraba. Decía. Muy buenas tardes. Y decía. La verdad. Os hará libres. Pero no era algo de él. La palabra de Dios dice. Que la verdad. Os hará libres. Y Jesucristo es la verdad. Hay algo que usted tenga que sacar de su corazón. Sáquelo. Hay algo que tenga que usted ahí. Al fondo. Que se convierte no solamente en un odio. Sino se convierte en una raíz de amargura. Una raíz de amargura. Que está penetrado en su corazón. Que a usted. Aunque quiera. Y aunque venga aquí. Levante las manos. Llore. Bote lágrimas. No. Usted jamás. Va a poder. Encontrar el perdón de Dios. Porque aún está metido. Esto. En el corazón. Es que hermano. Es difícil. Yo no puedo perdonar a esa persona. Si se puede. Con Cristo. Si se puede. Bendito sea el nombre del Señor. Para que cuando usted nuevamente. Recuerde aquellas escenas. Usted no vea desgracias. Sino que vea. Un milagro de Dios en su vida. Yo pasé por eso. Yo pasé por esto. Mira. Este fue el lugar que yo estuve. En este lugar. Pasó este momento de gracia. De desgracia y tristeza en mi vida. Pero ahora. Yo he cambiado. Dios cambió mi vida. Ya no tengo. Ese dolor en mi corazón. Es como una cicatriz. Es como una cicatriz. Que en su momento me dolió. Y me dolió muchísimo. Salió hasta sangre. Pero ahora está ahí solamente de recuerdo. Ya no me duele. Está de recuerdo. Bendito sea el nombre del Señor. Eso hace. Dios en su vida. En mi vida. Convierte esas malas experiencias. Que por muchas circunstancias. A veces. Ni por nosotros mismos. Hay niños que no tuvieron la culpa. De exponerse. A una persona. Que les hacía un daño sexual. Hay mujeres que solamente fueron. Simplemente. Un día de fiesta. Porque salieron de la universidad. Y fueron a celebrar. Porque pasaron. Aprobaron. Salieron con cinco. Y se fueron un día. Porque estuvieron en la casa de un compañero. Y nunca. Pensaron que habían compañeros. Que le iban. A echar en su asiosa. En su refresco. Una droga. Y ella pensando. Ella no se expuso. Simplemente porque. Ella quería celebrar. Y ese día. Fue el día. Que la ultrajaron sexualmente. Ni siquiera se expusieron. Pero sea. Porque no se expuso. O se expuso. Y que eso le traiga a usted. Una mala experiencia. Déjeme decirle. Que Jesucristo. Jesucristo. Puede borrar. Ese momento amargo. De su vida. No puede borrar. Él lo hace hermano. Él lo hace. Él lo hizo con Pedro. Él le cambió. La experiencia. Le cambió. El rumbo. De su vida. Pedro de ahí en adelante. Hermano. Luego viene el Pentecostés. Y Pedro. Lleno del Espíritu Santo de Dios. Se convirtió. Un evangelista poderoso. Se convertía. En las personas. Por miles. Pedro pasaba. Y la sombra de Pedro. Sanaba a los enfermos. ¿Por qué? Porque hubo alguien. Jesucristo. Quien le cambió la vida a Pedro. Es tiempo. Es momento. De sacar aquellas cosas. Que están en tu corazón. Que han predeterminado. Esos efectos condicionados. Que han predeterminado tu vida. Que han hecho que tú vivas. Una vida aparente. Que han hecho que tú vivas. Una vida aparente. Riéndote ante la gente. Riéndote ante la gente. Cuando en tu corazón. Tú sabes que tienes tristeza. Aparentando una buena presencia. Como decía. Juan el Bautista. Parecen lindos y hermosos. Pero por dentro. Están llenos de huesos de muerto. Sepulcros blanqueados. Pareciera. Como dicen en mi país. Por fuera flores. Y por dentro temblores. Pareciera una familia unida. Y hasta son inspiración. Para otras personas. Y la gente le dice. ¿Cómo quisiera ser? Como esa familia. Pero la misma familia sabe. Y dijeran. Yo no quisiera que sean como mi familia. Porque hay circunstancias duras. Que la gente no sabe. Y no conoce. Pero para esas circunstancias. Dios si cambia a las personas. Dios cambia las vidas. Dios cambia de manera radical. Cada las personas. Siempre y cuando. Usted muestre. Usted muestre. Ante él. Que desea ser cambiado. Que desea ser cambiado. Usted no puede continuar así. Usted no puede continuar así. Porque tarde o temprano. Usted va a acabar peor. De lo que cree. Este es el día. Que Dios haya terminado nuestras vidas. En nuestras vidas. Y lo digo también por mí. Porque todas las personas. Que creemos en Dios. Creemos. Justamente por eso. Porque entendemos. Que sin Dios. Nuestra vida sería nada. Porque creemos. Que sin Dios. Nuestra vida hermanos. No tendría ningún futuro. Porque creemos. Que sin Dios. Nuestra vida no tendría ningún sentido. Pero también creemos hermanos. Que no puede haber nada oculto. En nuestras vidas. Porque eso entorpecería. Todas las cosas maravillosas. Que Dios tiene. Para con nosotros. Sáquelo. 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 Ante Dios. No ante cualquier persona de la calle. Sáquelo ante Dios. Muéstrele a Dios. Y esas experiencias tristes. Dios las va a cambiar. En algo maravilloso. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Dios cambió a Pedro. Y lo hizo una persona. Y un apóstol. Y un predicador. Lleno de la gloria de Dios. Dios quiere cambiar nuestras vidas. Dios quiere cambiar su vida. El día de hoy. Nos ponemos de pie. En esta tarde. Yo quiero. Hacer una invitación especial. A cualquier persona. Porque este es un día maravilloso. Usted pudo haber pasado. Por cualquier experiencia triste. Dios lo sabe. Dios tiene el conocimiento. Pero déjeme decirle. Que Dios está en este lugar. Y Dios quiere cambiar su vida. Cambiar el rumbo de su vida. Él no quiere verlo a usted triste. Él no quiere verlo a usted. Con esa raíz de amargura. Odiando a todo el mundo. Dios quiere entrar a su vida. Cambiarle ese corazón de piedra. Y convertirlo en un corazón de carne. Dios quiere cambiar su vida. Hacerlo en un hombre diferente. En una mujer diferente. Él no pide nada a cambio. Algo monetario. Él no pide ningún dinero. Él solo pide algo importante. Él pide su corazón. Su vida. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz. Dice el Señor Jesucristo. Yo entraré en él. Y cenaré con él. Y él conmigo. El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo.